¡Buenos días! Buenas tardes, poniéndonos a José Mendoza y yo creo que en ese momento, a la hora que lo vi en este video aquí está un video nuevo en verdad, espero que les guste mi canal, mis amigos y mis amigos y mis amigos, al canal de José Mendoza aquí en Youtube, donde estamos subiendo variedad de videos, mis amigos, variedad de videos de diferentes, de verdad, no solamente de una sola rama sino que de mucha, mucha variedad de videos que hacemos aquí para que suscríbanse a mis amigos que están acá, para que los parques se pasan en la temporada y también también en Honduras estamos en la ciudad y hay varios pasos que están allá ya listos para hacer esta pandemia para poder pisar por Andúra y hacer aquí bonitos juegos de concursos ¿verdad? para que les guste a mis amigos de familia así que suscríbase al canal de José Mendoza suscríbase al canal de José Mendoza mis amigos y active la campanita para que cada vez que suba un video hayan avisado de que hay un video nuevo de parte de José Mendoza nos encontramos mis amigos aquí en este en la playa que se encuentra en la en la calle Sanse y también en verdad la cruza de la calle Pacíficos en la calle Sanse para que para que hagan todo tipo de actividades que se pueden hacer aquí en la playa para que se bañen y también en la calle Sanse y también mis amigos a otros verdad que van a ir a hablar de las pelotas en la calle Sanse en la calle Sanse en la calle Sanse como usted puede ver ya está abierta las playas para el público verdad por siempre con las recomendaciones al público al de las autoridades de que mantengan su distancia y que también verdad usen verdad su tapabocas su cubrebocas mis amigos por así evitarle contagio mi señor por así evitarle contagio de este virus que todavía sigue azotando a todo el mundo en toda parte del mundo todavía sigue contagiando personas y matando personas mis amigos por lo tanto es muy importante que usted y yo tomemos medidas también mis amigos y también acatemos las las autoridades que usemos cubrebocas y que también mis amigos verdad mantengamos la distancia prudente de seis minutos aproximadamente para evitar así la propagación de este virus que usted sabe que ha matado a miles a miles de personas mis amigos así que por lo tanto hay que hacer caso hay que acatar a lo que dicen las autoridades mis amigos verdad para evitar la propagación de este virus esta playa es que está pasando en el marido de la calle sunset la calle sunset en el marido de la calle sunset se encuentra esta playa aproximadamente de la calle Sunset y la Pacifico la cruza y aquí en el estado de California, mis amigos, Los Angeles, California espero les guste estos videos, mis amigos, que estoy subiendo este día, los disfruten en familia la pasen bien, la gocen pero sobre todo, mis amigos no se olviden de suscribirse suscríbase al canal de José Mendoza, mis amigos y active la campanita también para que cada vez que se ve un video nuevo sea avisado que hay un video nuevo, mis amigos compártanlo con sus amigos que se digan los amigos, sus amistades sus familiares, que es verdad se suscriban al canal de José Mendoza ya revieron las playas hay muchas personas este día y los restaurantes están también abiertos mis amigos, es verdad la colocación de las sillas miren pueden mirar allí la colocación de las sillas ahí está una silla una mesa con dos sillas y la otra está aproximadamente también a seis pies de distancia y así sucesivamente, miren mis amigos todas tienen aproximadamente seis pies de distancia de la una de la otra así que mis amigos esto es aquí en la ciudad de bueno, así comienza la ciudad de Mali vamos a ir mis amigos para allá vamos a tratar de bajar ¿verdad? mira aquí estoy todo esto que estoy ahí para allá es la calle la Sunset Boulevard esta es la calle Sunset Boulevard esta calle la atraviesa desde la playa hasta el centro de los ángeles cruza esta calle de la Sunset Boulevard ahí lo puede ver usted la Sunset Boulevard a ver si logramos ahí está la calle Sunset Boulevard ¿verdad? Sunset Boulevard y esto todo es aquí es la calle Sunset ¿verdad? como les digo cruza todo todos los ángeles cruza esta calle Sunset Boulevard ¿verdad? desde los ángeles hasta aquí a la playa donde los encontramos en este momento grabando no se olviden entonces suscribirse al canal de José Mendoza mis amigos darle like compartir el video díganle a sus familias también que se suscriban al canal de José Mendoza mis amigos estamos subiendo variedad de videos para que los disfruten en familia y a cualquier hora del día mis amigos así son videos como les digo del lago de la playa de ciudades y entrevistas también que estamos haciendo también mis amigos usted puede ver varias entrevistas que hemos hecho ahí también a personalidades ¿verdad? por ejemplo como la hija de la India María ¿verdad? Don Pedro Rivera que también ¿verdad? por ahí le denme una foto para subir también con él ahí ¿verdad? así es que espero mis amigos disfruten ¿verdad? este 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 video aquí este es en la al finalizar la calle Sanse Pulevar se encuentra aquí esta playa miren como les dije el restaurante están guardando su distancia miren más o menos seis pies cada mesa de la una de la otra ¿verdad? eso es lo que han dicho las autoridades así es que mis amigos suscríbanse al canal de José Mendoza vamos a ir ya terminando esta serie de videos ¿verdad? voy a ver hasta donde están mis hijos y unas amistades que han venido este día para aquí a la playa también a disfrutar a pasar un rato agradable ya después de tanto tiempo de no venir a la playa así es mis amigos así es que suscríbanse al canal de José Mendoza de ahí el video y active también la campanita active la campanita también para que cada vez que suba un video nuevo ahí usted puede ser avisado que hay un video nuevo ¿verdad? de parte de José Mendoza de parte de de parte de ¿verdad? puede ser que nos pasaron el carro de toda la calle a la calle a la calle mucha gente veía este día aquí esta saludcita te dan saluditos para el video saluditos comparte el video mis amigos de like y suscríbanse al canal de José Mendoza mis amigos donde vamos a estar subiendo como les digo series de videos de diferentes lugares donde vamos de playas de lagos de ciudades de entrevistas mis amigos también así es que suscríbanse al canal de José Mendoza de Ahí está la estrada también saludito es para youtube y lo voy a estar viendo bueno mis amigos denle like al video y compártanlo suscríbanse al canal de José Mendoza mis amigos, suscríbanse al canal de José Mendoza denle like y también compártanlo con sus amigos compártanlo con la amistad de mis amigos también denle like denle su comentario mis amigos ahí suscríbanse al canal de José Mendoza yo sé que le va a gustar los videos que subimos subimos variedad de videos no solamente de un lado, sino que subimos variedad de videos mis amigos, para que lo disfrute ustedes, tenemos videos de lagos, entrevistas tenemos cantando también, que de verdad he subido mis canciones, así que suscríbanse al canal de José Mendoza mis amigos para que los videos, suscríbanse al canal de José Mendoza superpano, suscríbanse al canal de José Mendoza también se ha gustado el canal de José Mendoza y suscríbanse al canal de José Mendoza ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos los dejamos entonces con este video no ha sido olvido de suscribirse y suscribirse al canal de Costa Mendoza mis amigos este video se ha quedado en la playa a 5 miles aproximadamente de la ciudad de Malin en Los Ángeles, California así es que saluditos mis amigos y bendiciones vamos a hablar con este video entonces así es que saluditos mis amigos y bendiciones no se olviden darle like al video y compartirlo también para que puedan suscribirse al canal de José Mendoza y suscribirse al canal de José Mendoza mis amigos vamos a estar subiendo muchos videos mis amigos miren los niños jugando también aquí en la playa miren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!